El fútbol era su pasión, estamos hablando de Matías Kruger, el joven de 24 años que murió electrocutado allí mientras cumplía su trabajo en subterráneo, Chiche. El fútbol, su pasión y en especial el futsal. Se lo veía siempre con la número 6 de la selección argentina, con la número 6 de Boca, pesadilla le decían algunos, para mí siempre fue Freddy. Lo relataste vos, Chiche. Sí, lo he relatado muchas veces, me decía Chiche, ¿por qué me decís, Freddy, cómo querés que te ponga de apodo si te llamás Kruger de apellido? Es cierto que un gran jugador, un ala pivote de Boca, con una gran proyección, con muchísimo futuro, no jugó el Mundial de casualidad, este último Mundial, pero sí ganó la Copa América con Argentina el año pasado en Ecuador. No jugó este Mundial porque el técnico Giustosi le dio la posibilidad a los jugadores más grandes y como él todavía tenía tiempo de disputar algún otro Mundial, prefirió dejarlo acá. Lo cierto es que nació en Lugano, es sobrino de Topadora Kruger de la Barra de Boca Juniors y su papá es metrodelegado de Metrovías, por eso es quien lo hizo ingresar a este trabajo. Te decía que un gran jugador de futsal con muchísima proyección, había estado en los Estados Unidos, fue a probar suerte, a jugar al indoor soccer, un deporte parecido al futsal que no era igual, no tuvo tanta suerte y volvió para jugar en Boca. Salió campeón con Boca, salió campeón con la selección argentina y por supuesto dejó un gran recuerdo y sobre todo en sus compañeros y en los técnicos que él tuvo. Por eso vamos a escuchar a Cristian Meloni, que es el coordinador del futsal de Boca. Sí, para Matías el futsal era todo, un chico muy sacrificado. La verdad que no caigo todavía, pensaba que estuvo ayer con nosotros, compartiendo lo de entrenamiento, tanto el sacrificio que tiene él, que antes fue a entrenar, hizo en un centro de entrenamiento especializado porque él quería mejorar algunas cosas. Y bueno, la verdad cuando hoy me levanté en contacto con esta noticia, es durísimo por la clase de chico que es, por el empeño que le ponía a la actividad, porque había estado hace tres horas con nosotros, tenía mucha proyección y sobre todo un pibe bárbaro. Te da bronca porque es muy injusto lo que pasó con Matías, porque es un chico súper sacrificado, una conducta intachable de la disciplina. La verdad no lo podemos creer acá en el club ni en todas las personas que lo conocían.